Ya vimos cuáles son los requisitos generales para la visa EB2 de interés nacional, que son educación y o experiencia y cómo acreditarlos. Ahora vamos a ver cuáles son los tres frentes, los tres puntos, los tres aspectos fundamentales para demostrar que yo soy de interés nacional y que merezco una exención de la certificación laboral y de la oferta laboral, porque ese es el punto central. No necesito una oferta laboral y una certificación laboral. Entonces, vamos a ver el día de hoy esos tres aspectos. Un saludo, soy Marta Salgado y hoy, como todas las semanas, hablemos de inmigración. Ok, todo el caso de la visa EB2 en IWU, ya lo había mencionado, creo que en otro de los videos, es acerca de cómo obviar, cómo ser exento de esa oferta laboral y esa certificación laboral. Por mis habilidades y por el empeño, el esfuerzo y el proyecto que yo tengo para presentar a otro país como Estados Unidos. Esto nace, o sea, hay una ampliación de esta visa EB2 en IWU a través de un caso que se falló en última instancia en el año 2016, diciembre del 2016. Es el caso Donazar y voy a dejarles un link para los que quieran estudiar el caso, leerlo. Es muy interesante y ahí podemos entender la filosofía y el sustento básico de estos tres frentes fundamentales y que son la pieza clave para el éxito de la visa de interés nacional. En este caso, se quitaron muchísimas restricciones y por eso la visa se volvió tan popular y hoy en día se habla mucho de la visa de interés nacional y los abogados pues han hecho el marketing necesario para decirle a la gente, mire, ahí está visa y usted puede aplicar. Todo este conocimiento y todo este desarrollo que tienen los abogados es lo que hace que sus honorarios sean altos porque ya tienen todo un bagaje y una experiencia para construir esta petición. Entonces, estos tres frentes, la sustentación de la tesis de este caso es que hay tres frentes que se deben atacar y estos tres frentes llevan a que discrecionalmente el oficial decida a favor del peticionario que hay una exención de interés nacional para que la persona no cumpla, no tenga, no se le exijan estos requisitos. Es súper importante en este aspecto que se demuestre y dice la sustentación que el peticionario demuestre por una preponderancia de la evidencia, preponderancia de la evidencia, peso de la evidencia. Y aquí viene mi teoría general del proceso y un principio general del proceso y especialmente en el área de pruebas. Dame la prueba y te daré el derecho. Entonces, aquí nos están diciendo una preponderancia de la evidencia y esa preponderancia de la evidencia que significa no solamente en cuanto a la cantidad de la evidencia, todo lo que yo pueda aportar para demostrar que ese empeño, que ese proyecto, que ese plan es útil para los Estados Unidos, sino también en cuanto a la calidad de esa evidencia. Entonces, cantidad y calidad. ¿Y qué es la calidad de la evidencia? Una evidencia que sea relevante, que sea, que tenga valor probatorio y credibilidad. Evidencia relevante, que tenga valor probatorio y credibilidad. No es cualquier prueba, no es cualquier documento. Es lo que tenga que ver con eso que resalta el proyecto, el esfuerzo, el plan que yo tengo para plantear a un país como Estados Unidos. Entonces, reuniendo toda la evidencia, vamos a llevar a que ese oficial discrecionalmente falle a nuestro favor, nos otorgue esa petición, nos dé la visa. Ahora, son tres puntos, pero estos tres puntos se entrelazan entre sí y toda esa cantidad de pruebas y toda la calidad de las pruebas van a enlazar uno a uno esos tres aspectos. ¿Cuáles son esos tres puntos y tres frentes que se han contemplado? El primero, el peticionario, el plan, el proyecto, el esfuerzo del peticionario tiene que ser de mérito sustancial y de interés nacional. Mérito sustancial y de interés nacional. Dos, que ese peticionario está bien posicionado y que puede avanzar en su proyecto cuando esté en los Estados Unidos. Y tres, que sería tan beneficioso ese proyecto, ese plan para los Estados Unidos, que vale la pena eximir a ese peticionario de la certificación laboral y de la oferta laboral. Entonces, como ven, todas las pruebas que vamos a adjuntar van a unirse para que se cumplan estos tres aspectos que es lo que evalúa el oficial de inmigración. Entonces, primer punto, tiene un mérito sustancial e importancia nacional. ¿Y cómo probamos esto? El mérito sustancial de mi proyecto y de mi plan, ¿cómo lo puedo yo plasmar a través de un proyecto? ¿Cómo, en primer lugar, cómo me presento yo a ese oficial para que ese oficial diga, esta persona es destacada? ¿Con qué? Con mi currículum vitae. Con mi hoja de vida. Entonces, primero, hay que diseñar esa hoja de vida con unos altos estándares de calidad, mostrando qué es lo que yo he hecho en la vida, cuáles son mis logros y cuál es ese proyecto en el que yo estoy enfocado y en lo que he trabajado gran parte de mi vida. Al mostrar en mi hoja de vida, obviamente voy adexando las pruebas, las certificaciones de educación, las certificaciones de experiencia y cuáles son los logros que he tenido, las publicaciones, los en dónde estado registrada, en conferencias internacionales, entrevistas, etcétera. Eso lo vamos a desmenuzar poco a poco. Entonces, vamos construyendo esa hoja de vida que es la fundamental, el esqueleto. Luego, nosotros, para ese plan y ese proyecto y para decirle a ese oficial que eso es de importancia nacional para los Estados Unidos, ¿qué debemos hacer? Paso 2. Búsqueda de información. ¿Y cómo buscamos esa información? Tenemos que ir a los registros en los Estados Unidos para que ese plan, ese proyecto, ese estudio, yo quiero saber en qué punto está en este país. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles son los vacíos? ¿En dónde puedo yo atacar? ¿En dónde puedo yo ser útil? Si es una profesión que esté siendo demandada. Si son unas áreas del país en donde se necesita el desarrollo de estos proyectos. Si es un sector de la población que podría beneficiar como niños, ancianos, jóvenes. Todo depende del área en el que usted trabaje y el proyecto que usted vaya a desarrollar. Entonces, ahí es donde usted tiene que hacer esa búsqueda para que usted pueda demostrar que sí, eso que está haciendo, eso proyecto que usted tiene es de importancia para los Estados Unidos. ¿Cuáles son esas fuentes? Publicaciones acreditadas y datos específicos de la industria. Buscar estadísticas, buscar toda la información y es muy fácil en este momento porque tenemos una herramienta muy útil, internet. Ahí está todo, ahí lo pueden buscar. Entonces, ustedes buscan esas fuentes de información para que puedan demostrar que estadísticamente ese plan, ese proyecto sería beneficioso para los Estados Unidos. Programas gubernamentales de incentivos, si se han aprobado órdenes ejecutivas, si hay leyes, si hay proyectos, si hay un discurso presidencial, por ejemplo, para la aprobación del presupuesto de los Estados Unidos, en donde se ha mencionado que sería, es muy importante desarrollar el área de, por ejemplo, energías limpias, la tecnología, la infraestructura. Todo esto fue sustentado por el presidente y por las comisiones especiales para la aprobación del presupuesto que se necesitaba y que es lo que necesita este país. Y específicamente cuando se estaban discutiendo las leyes de reforma migratoria, los proyectos de reforma migratoria, se hacía mucho énfasis en lo que necesitaba el gobierno, el país de los Estados Unidos para poder avanzar en los proyectos. Entonces, esas son fuentes de información claves para que en sus proyectos y en su en su récord de todo lo que pueden encontrar para este, para que necesita ese país, lo puedan anexar. Y por último, cartas de expertos. Este tema de cartas de expertos lo vamos a ver en el próximo video porque merece una video especial para saber cómo son esas cartas de expertos. Entonces, si ustedes integran su hoja de vida con todo lo que ustedes son y con las pruebas, esas pruebas válidas, creíbles, de valor, que son, por ejemplo, los títulos académicos, eso es una prueba válida, eso es una prueba creíble, eso es una prueba de valor. Y la experiencia. También si las fuentes de información están acreditadas, ustedes van a encontrar que van a ir creando un paquete de información que va a ser sólido para que ese oficial vea que lo que ustedes están haciendo es de interés para los Estados Unidos. Esta es la parte, la primera parte de esos aspectos que tenemos que demostrar en estos tres frentes. Entonces, vayan construyendo su hoja de vida y vayan haciendo la búsqueda de lo que hay en los Estados Unidos que pueda servirles a ustedes como base para sustentar que los necesitamos en este país. Hasta aquí este video. Dele like si les gusta la información, compártalo y suscríbase al canal. Nos vemos la próxima semana con las cartas de expertos. ¡Gracias!